Que sea contigo, la luz, el sol, la ilusión de vivir en amor Que sea contigo, sentir que volar no es difícil de amar Que sea así, quise contigo, el sueño de un príncipe azul que reinaba en su amor No, 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 no pudo ni unir el destino a dos almas que se aman con el corazón Un castillo que se destruyeron del reino inventado que nunca existió Mi vida se iba a engastar, no en horas vacías, pensando en tu amor Dije, sé que todo era en vano, me faltaron fuerzas, me quedé sin vos Y lloré, y lloré, y lloré Quise contigo salir del mundo de la oscuridad Y vivir Y pero no puedes Pensar en mi amor Porque hay alguien que espera por ti Dices lo sientes Te entiendo y me duele la angustia de no verte más Solo contigo me sentí el amante perfecto Sintiendo ese modo que tienes que amar Quisiera regresar el tiempo cuando nos besamos en la oscuridad Tan solo cenizas quedaron de todo aquel fuego que éramos tú y yo Dijiste que todo era en vano, me faltaron fuerzas, me quedé sin vos Y lloré, y lloré, y lloré Y lloré Y lloré Y lloré ¡Gracias!